Ahora recibimos a, con Agustín en TV de Iztela Romana. Gracias. Que se pare, que se pare. ¿Otra vez? ¿Qué sabía? ¿Otra vez? No, mira. Yo, yo tenía una pregunta. Realmente ya. Ahí, 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 ahí. ¿Qué se siente? Estos tígeres. Yo, estos son frescos estos tígeres. Que se pare. Mira, a Chabra lo que hicieron. Que se suba. Yo, también. Lo que pasa, que al yo ver lo que tú acabas de hacer aquí, me has ayudado a darme cuenta que yo no soy un locutor, ni un comunicador del pasado. Ni un loco viejo. Ni un loco viejo. Ni un loco viejo. Cuando yo digo que por qué razón es que los artistas no mencionan los compositores. Y hoy en día, tú me has demostrado que no estoy desfasado. Los artistas son importantes. Pero yo entendí, sigo entendiendo, que tiene que haber un compositor primero para que un artista cante después. Muchas gracias por darle este gran auge y esta oportunidad a los compositores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, gracias.